hola qué tal amigos de delirium quiero invitarte a que te suscribas a mi canal alternativo chavo rocker en tiktok y en youtube porque si no lo haces si realmente no lo haces esta noche escucharás el lamento de la llorona así que hazlo en este momento y recuerda no te desmayes hace muchos años en el pintoresco pueblo de la ciudad de cardel en el estado de veracruz méxico vivía una hermosa joven llamada isabela isabela era conocida en todo el pueblo por su belleza y gracia pero lo que más destacaba de ella era su vestido azul siempre vestía con un hermoso vestido de seda azul que hacía que resaltara entre la multitud el día de hoy delirium trae para ti la mujer de azul de ciudad cardel con mucha atención la gente del pueblo solía decir que el vestido azul de isabela tenía un color tan intenso y profundo que parecía haber sido tejido por las propias aguas del golfo de méxico todos los días isabela paseaba por las calles de ciudad cardel irradiando belleza y elegancia con su vestido azul y todos los jóvenes del pueblo suspiraban por su amor sin embargo isabela guardaba un secreto se decía que su vestido azul tenía poderes mágicos y que le otorgaba juventud eterna se decía que isabela nunca envejecía y muchos creían que tenía un pacto con las sirenas del golfo que le concedían esta inmortalidad a cambio de nunca abandonar su amado vestido azul una noche de luna llena un joven apuesto llamado alejandro decidió declarar su amor por isabela se arrodilló frente a ella y le ofreció una rosa roja como símbolo de su amor eterno isabela con una sonrisa triste en su rostro aceptó la rosa y le reveló su secreto le contó sobre el vestido azul y su pacto con las sirenas explicándole que nunca podría casarse ni envejecer alejandro profundamente enamorado de isabela le prometió que no le importaba su inmortalidad ni su vestido mágico juró amarla por siempre incluso si eso significaba no envejecer a su lado isabela con lágrimas en los ojos aceptó su amor y comenzaron a vivir juntos una vida llena de amor y felicidad los años pasaron y la leyenda de la mujer de azul de ciudad cardel se mantuvo viva en la memoria del pueblo isabela y alejandro vivieron una vida plena y aunque el tiempo pasó por alejandro él nunca dejó de amar a la mujer de azul juntos demostraron que el amor verdadero trasciende la inmortalidad y que la belleza interior es lo que realmente importa la leyenda de isabela la mujer de azul de cardel sigue siendo contada en veracruz algunos dicen que la han visto caminando cerca de la carretera y que se abalanza hacia los carros asustando a todo aquel que va en el volante ahora dime tú qué piensas has visto a la mujer de azul de cardel veracruz deja tus comentarios al final de este vídeo síguenos en redes sociales y suscríbete al canal si aún no lo haces y recuerda estás en delirium no te desmayes abasteis a Gracias.